Gabriela no usó pinceles ni técnicas de dibujo, simplemente expuso en este cuadro los valores que a diario le enseña a su familia. Ella y más de 1500 niños de diferentes partes del país participaron en el concurso de dibujo organizado por Aldeas Infantiles SOS El Salvador, enfocado en rescatar los valores que enseñan en la familia. 27 de ellos serán premiados con diferentes accesorios tecnológicos. Hemos atendido más de 25 mil niños y niñas en el programa de fortalecimiento familiar, en el programa de acogimiento familiar más de 1800 niños han estado y han sido participantes de nuestros programas. Uno de los casos emblemáticos de apoyo de esta institución es Rodrigo, porque desde sus ocho meses de edad es parte del programa acogimiento familiar, en el que los niños que llegan solos por diferentes razones de la vida son integrados a una familia que se llama Aldeas Infantiles SOS El Salvador y les brindan total apoyo. Me ha incentivado, me ha apoyado, moral, espiritualmente. Estas historias las conocimos en el marco del 45 aniversario de existencia de Aldeas Infantiles SOS El Salvador, quienes aseguran que seguirán siendo una familia para estos niños. Carlos Lima, Telenoticias 21.